El jueves o viernes de la semana pasada hablábamos del transporte público, del paro este que dejó sin viajar a los usuarios de como 100 líneas de colectivos de la empresa Dota. Y yo les decía que en el transporte público automotor de pasajeros, vivimos lo peor de lo privado y lo peor de lo estatal. Pero en realidad esa fórmula es algo que se podría aplicar a todos los servicios públicos y muy especialmente al caso de EDESUR, el caso del que ahora está hablando todo el mundo a partir de lo que podría ser una decisión inminente del Estado Nacional de intervenir la distribuidora eléctrica que cubre el servicio acá en la parte sur de la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del sur y sudoeste del área metropolitana de Buenos Aires. Digo, llevaría adelante porque todavía no está confirmado que vayan a intervenir EDESUR, que vayan a revocar la concesión de EDESUR, que vayan a nacionalizar el servicio eléctrico. No está claro todavía siquiera que vayan a hacer algo frente al descaro de una compañía como esta que en realidad ya viene dando un servicio pésimo desde hace años, pero que el año pasado hizo pública su intención de deshacerse de todos sus activos en la Argentina a fines de este, a fines de 2023 y que desde entonces parece como haber colgado los botines, como haber dicho, bueno, ya está, como me voy, voy a hacer todo lo peor posible. La verdad es que EDESUR acarrea problemas de desinversión desde hace mucho tiempo. La verdad es que su grupo controlante, ENEL, el grupo italiano estatal, dicho sea de paso, destaco esto porque el dueño de EDESUR es el Estado, pero no el Estado argentino, sino el Estado italiano. En él se está replegando en sus actividades de generación, de transporte, distribución eléctrica en toda Latinoamérica, incluso en países del este de Europa, anunció que se va a retirar porque no tiene capacidad para hacer frente a las inversiones de largo plazo de infraestructura que hacen falta. Entonces acá ya vendió sus generadoras, de hecho le vendió una parte de sus generadoras a sus competidores de Central Puerto, otra parte a YPF, o sea, a una empresa en la que decide el propio Estado nacional y ahora quiere vender la distribución. El negocio de distribución que en su momento le concesionaron por 99 años y del cual les quedan todavía como 70, 60, por aquella graciosa concesión de Carlos Menem, de Roberto Dromi, de Domingo Cavallo y de todo ese gabinete privatizador del peronismo, pero en la forma que tenía el peronismo en ese momento. Bueno, hay países que tienen servicios públicos estatales y otros que tienen servicios públicos privados. Acá enfrente, por ejemplo, en Uruguay, Antel tiene el servicio telefónico y es estatal y se modernizó a la misma velocidad y en los mismos años en los cuales se modernizó acá el servicio telefónico. Lo que pasa es que como acá coincidió con la privatización, quedó asociado Antel a no tener líneas telefónicas por la ineficiencia, la coima, el acomodo y demás y quedó asociada a la tecnología, los celulares, los teléfonos digitales y demás a telefónica y telecom. Pero la verdad que en el mundo la tecnología va avanzando más o menos a la par y hay países que eligen tener sus servicios privatizados y otros que los mantienen en cabeza del Estado. Los que lo privatizan, por lo general, lo que hacen es encomendarle, el Estado les encomienda a privados que lleven adelante un servicio, que cobren por ello, les garantizan que lo que cobran va a alcanzar para brindar el servicio y les exigen que ese servicio sea más o menos adecuado, con estándares de calidad que si no respetan, les revocan la concesión. Bueno, acá, en cambio, lo que pasó fue que durante una década prácticamente, rigieron las privatizaciones con los contratos leoninos que firmó el gobierno de Menem allá por la convertibilidad y que cuando dejaron de tener esa rentabilidad garantizada en dólares, con tasas de rentabilidad que son increíbles, uno ve los contratos hoy y dice, ¿cómo le prometiste a un chabón de una autopista que iba a tener un rendimiento, una TIR, una tasa de retorno de la inversión del 8% en dólares por año? ¿Cómo iba a ser? ¿Nos iba a tener que cobrar siempre una tarifa dolarizada, además ajustada por la inflación de Estados Unidos? Fíjense ustedes al ridículo al que llegamos, pero eso fue lo que hizo el gobierno argentino de entonces, aconsejo además del Banco Mundial y aconsejo de los países ricos que terminaron por quedarse con las empresas privatizadas de países como el nuestro. Bueno, los países que eligen privatizar, como les decía, por lo general tienen criterios muy estrictos de cómo le permiten a un privado seguir haciendo ese negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio cautivo, porque vos no podés elegir en general qué empresa te da electricidad, por ejemplo. Bueno, acá en cambio le dimos el monopolio a estas empresas multinacionales que habían puesto al Banco Mundial a presionar para que les entreguemos, que les regalemos las empresas públicas y empezaron a cobrar lo que quisieron durante una década. Cuando se cayó la convertibilidad, que podía funcionar a costa de endeudamiento, endeudamiento y más endeudamiento, se rompieron todos los contratos de las privatizadas. Y ahí las empresas empezaron a decir, bueno, nos quedamos, pero empieza a empeorar el servicio y vos no nos podés decir nada. Y ahí entró en acción la emergencia económica del dualdismo y el kirchnerismo, con Julio De Vido como porta estandarte. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Mantuvo las empresas privatizadas, pero les prohibió subir las tarifas y les dijo, yo te lo compenso con subsidios en caso de que necesites. Bueno, ese en caso de que necesites abrió una ventana a la discrecionalidad del Estado y abrió también un montón de negocios a los llamados especialistas en mercados regulados, que son los que aparecieron y dijeron, bueno, si este se quiere ir de la concesión, no te preocupes, yo consigo un argentino que lo haga o yo que soy argentino te garantizo que este otro privado extranjero multinacional lo va a hacer bien. Bueno, esos obviamente también se quedaron con una tajada de algo que en muchos casos se comprobó y en otras no, que en muchos casos generó sospechas e investigaciones, como en el caso de YPF y los Eskenazi, pero en otras ni siquiera nadie reparó en ello. ¿Por qué? Porque la economía crecía, porque los servicios mal que mal funcionaban y porque la guita fluía hasta estas empresas y a ellas no les daba por protestar. Bueno, la ola de calor ahora puso de manifiesto hasta qué punto eso es una rémora sin resolver de los años 90. Y lo que me parece increíble, alucinante, es que un tipo como Julio De Vido, que tuvo en sus manos 10 años eso, hable ahora de qué hay que hacer o qué habría que haber hecho en su momento para evitar llegar a una situación como esta. Escuché lo que dijo esta mañana en Radio 10. La empresa no puede ser nacionalizada, como dicen esas estupideces. Ede Sur es una compañía privada. Lo que nosotros debemos hacer es rescindir el contrato, resolverlo por su incumplimiento y, por supuesto, quedarnos con todos los activos físicos de la empresa porque son todos del Estado. Inclusive esos localcitos que dicen Ede Sur son nuestros. Si nacionalizáramos Ede Sur, como dicen algunos estúpidos, lo que haríamos es quedarnos hasta con las deudas Ede Sur. Entre ellas, la que le debe a cabeza, que es monumental. Sí, encima tenemos que pagar como Estado. Y no nos vamos a quedar del muerto. Que se lleven su empresa, su basura institucional, que no sirve claramente para nada, y nosotros nos cocinamos con lo que es nuestro. Bueno, realmente me parece increíble que un tipo como De Vido diga esto después de no haberlo hecho durante un montón de años en los cuales también Edesur incumplió con su contrato y durante los cuales la unidad de renegociación, la famosa UNIREN, no pudo cerrar las renegociaciones en los plazos que se había previsto porque eligió procrastinar y que siga todo como estaba. Entonces hoy tenemos estas empresas efectivamente rapaces a las que efectivamente hay que sacarnos de encima de algún modo, pero las tenemos legalizadas por estos años de montaña de subsidios que recibieron sin que el Estado se las quedara. Porque, fíjate vos, para darte un ejemplo de mala administración privada, hay dos muy concretos, ¿no? El grupo Marsans, español, cuando le regalaron aerolíneas, se terminó llevando los aviones de acá, trayendo aviones viejos, fundiendo la compañía y generando corte de rutas aéreas por todas partes. El caso de YPF, también español, Repsol, vino acá, endeudó a la compañía para crecer en otros países y la dejó acá mucho más endeudada que cuando la recibió, descapitalizada y sin descubrir un yacimiento que al toque se descubrió que tenía ahí en los mapas, que era vaca muerta. Entonces, está claro que privado no es sinónimo de eficiente, como nos vendían en Dromi y compañía en la época del menemismo. Pero está claro también, por la experiencia del kirchnerismo, que estatal tampoco lo es. Y que el peor de los mundos es el que tiene lo peor de lo estatal y lo peor de lo privado, como estamos teniendo ahora. Porque si estamos a merced de que nos haga un juicio Edesur por sacarla después de estafarnos como nos está estafando ahora, es en parte porque aceptamos los tratados bilaterales de inversión que le permiten a Edesur ir a hacer el reclamo a Ginebra, al CIADI. Y si estamos también a merced de que nos haga juicio, es porque en aquel momento, teniendo la oportunidad, el Estado no se hizo cargo o de reprivatizar, si quería hacerlo, o de tomar a su cargo el trabajo de distribuir la electricidad y sobre todo de generarla y transportarla como en muchos otros países lo hace. Bueno, el que también es un caladura bárbaro, al igual que debido, me parece, después de decir estas cosas, es el director de Enel América Latina, el ex CEO de Edesur de acá, que fue catapultado a dirigir toda la operación de Enel en América Latina por su gestión en Argentina. Y vino de acá, estuvo 24 horas en el país, dio una entrevista a La Nación, que está operando abiertamente a favor de la compañía, y prácticamente viene a amenazar solamente. Dice, nosotros nos vamos por la seguridad jurídica de largo plazo y hay que analizar tanto los incumplimientos del concesionario como de los del concedente. Y se refiere así, obviamente, a todas las veces que no lo dejaron subir las tarifas. Bueno, subir las tarifas tampoco es garantía de que haya buen servicio, como probó Aranguren con el macrismo, que las multiplicó por 12 en algunos casos, por 10 en otros, y que tuvo el peor apagón de la historia de la Argentina, aquel Día del Padre, que se quedó sin luz todo el país, incluso hasta países limítrofes. Mirá, la ola de calor ahora parece haber terminado, gracias a Dios. Estamos a 20 y pico de grados de vuelta, como corresponde para el mes de marzo, finalizando para casi entrado el otoño. Pero a fin de este mes van a llegar facturas que van a incluir, por un lado, el recorte de subsidios a los de mayores ingresos, a los que no pidieron el subsidio, a los que no pedimos el subsidio en la página, nos va a llegar la segmentación, que es un recorte fuerte de subsidios, no total, porque al final lo revisaron y no lo hicieron total, pero va a llegar ese recorte de subsidios. Después, el efecto calor, porque las facturas que van a llegar a fin de este mes van a ser facturas de todo este mes de uso intensivo del aire acondicionado. Y el año pasado, a esta altura del año, no hubo ola de calor. Entonces lo que vas a tener es una diferencia por el sobreconsumo, que ese se cobra mucho más caro, el sobreconsumo comparado con un año atrás. Y además de eso, vas a tener el aumento de tarifas. O sea, se va a dar una combinatoria de situaciones que va a hacer que las facturas lleguen realmente saladas, por lo cual yo creo que el gobierno ahora va a tomar una decisión para evitarse ese mal trago en apenas una semana o diez días. No va a ser una solución definitiva, porque en lo que estamos, después de las privatizaciones fraudulentas de aquel momento, y después de las argentinizaciones truchas y reestatizaciones parciales que se hicieron durante el kirchnerismo, estamos en lo peor de los dos mundos. Estamos en un contexto en el cual nos da el servicio un privado que no se hace cargo, que no brinda un servicio adecuado, que quiere cobrar lo que quiera y que encima, si lo sacás, te quiere hacer juicio. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercó.